El pueblo, nación mapuche, está librando una larga lucha por recuperar su territorio, el cual está hoy día en manos de grandes terratenientes. El Gualmapu es un territorio ocupado y reprimido militarmente. Esta canción de Marino Coliqueo, de Che Joven, está dedicada a Matías Catrileo, un joven huerquén muerto por la espalda. A él queremos dedicar esta canción, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a los tantos caídos. Esto se llama Nuestro Mensaje. 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 Violando, matando, de codicia su vida Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas Se acaba tu risa, de pobre pintada, de soledad y tu risa Allá en lo alto está pasando Nada somete al amor, en mi casa el amor Con la lucha que existe, el amor por la vida Pues, pues, la vida Que en pulumapu se enciende la vida Pues, papu, se enciende la vida en mi raza Se enciende la vida, el amor de la papu Yuque, mapu, es la vida Yuque, mapu, es la vida Yuque, mapu, es la vida Yuque, mapu, es la tierra Yuque, mapu, es la tierra Yuque, mapu, fa a mamá Yuque, mapu, fa a mamá Yuque, mapu, fa a mojo Los carabineros nos quieren quitar, nos quieren quitar el hermano muerto ahora. Los carabineros empezaron a disparar, empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Gracias.